Hoy fue el esperado evento de Apple con los nuevos iPhones, AirPods y también Apple Watch, así que acá te lo resumo Empecemos con la carnecita, con el iPhone 14 y toda la serie y gama de teléfonos Se acabó el iPhone Mini, Rest in Peace iPhone Mini Ahora tenemos al iPhone 14 y al iPhone 14 Plus, que yo personalmente creo que va a ser un super éxito Es un teléfono de 6.7 pulgadas, el mismo tamaño del iPhone Pro Max Pero a un precio más económico, personalmente creo que va a ser un gran ganador de esta línea Porque hay muchas personas que querían un teléfono con una pantalla más grande Pero que no querían gastar más de mil dólares, que era lo que costaba el iPhone Pro Max El tamaño y el diseño permanecen básicamente idénticos El tamaño del iPhone 14 es de 6.1 pulgadas, el diseño es el mismo, tenemos el mismo notch, el mismo todo De hecho tenemos hasta el mismo procesador, ni Apple se salvó de la escasez de componentes Este año hemos visto varios teléfonos que han reciclado procesadores como el Poco F4 por ejemplo Lo mismo sucede con el iPhone 14, tiene el mismo procesador A15 del iPhone 13 Así que no hay mejoras en poder de procesamiento en ese sentido Bueno, levemente, porque este procesador es el mismo que está en las versiones Pro Es decir, tiene un núcleo de GPU más que le va a añadir un porcentaje casi que no podamos notar Digamos, en performance, sobre todo en temas gráficos La pantalla sigue siendo de 60 Hz, solo que ahora llega a 1200 nits Es decir, es más luminosa Así que en ese sentido van a poder verlo más fácilmente bajo la luz del sol Pero no tenemos 120 Hz en estos modelos aún, solamente 60 Hz Tenemos optimizaciones y mejoras en la batería También tenemos un nuevo sensor principal de 12 megapíxeles El Ultra Wide permanece igual Pero el sensor principal tiene un sensor más grande, de mayor tamaño Tenemos mejor estabilización óptica Y de hecho ahora tenemos algo llamado modo de acción Que nos va a permitir estabilizar el video como si estuviéramos en un gimbal Cuando estemos grabando video Esto me pareció genial y esto es algo exclusivo para este iPhone 14 Y por supuesto, la versión Pro también La cámara frontal, la True Depth Camera también ha mejorado Ahora tenemos autoenfoque Lo cual va a mejorar mucho la calidad de los selfies Y también, por supuesto, la posibilidad de tomar fotos con menor luminosidad Ahora la cámara frontal parece que ha sido una de las estrellas en mejorar con este iPhone 14 El iPhone 14 empieza desde 799 dólares Ya no 699 que era el precio del mini Y tenemos al iPhone 14 Plus por 899 dólares Vas a poder preordenerlo el 9 de septiembre Y va a estar disponible el 16 de septiembre y el 7 de octubre para la versión Plus ¡Ojo! Algo importante Estos equipos vendidos en Estados Unidos solamente aceptan eSIM No tenemos la opción de meter una tarjeta física, un chip físico Así que piénselo dos veces si lo van a importar Porque si en su país no tienen operadoras que trabajan con eSIM Entonces no van a poder activar fácilmente estos equipos No van a poder meter el chip porque no hay donde meter el chip Todavía no sabemos si todos los modelos de Estados Unidos de repente el desbloqueado Si tenga este SIM tray Pero por ahora lo único que sabemos es que todos los modelos comercializados en Estados Unidos No van a tener el SIM tray y solamente van a funcionar con eSIM Así que si estás fuera de Estados Unidos y en tu país no hay eSIM Entonces quizás evalúa la compra antes de hacerla Leves cambios, leves mejoras en la línea del iPhone 14 Realmente han cambiado pocas cosas Pero el iPhone 14 Pro y Pro Max si traen bastantes cambios Primero tenemos un rediseño del notch Así que ahora tenemos lo que se denomina Dynamic Islands o Islas Dinámicas Una píldora que básicamente se está utilizando a través del software Para mostrarnos notificaciones, para mostrarnos estados de carga Realmente me pareció muy ingeniosa la manera en la que Apple está aprovechando este espacio Que antes era un espacio muerto Para mostrarnos contenido, para mostrarnos música, artistas De verdad me pareció una jugada maestra por parte de Apple Aprovechar este espacio con las Islas Dinámicas Y personalmente es una de las cosas que más me gustaron del evento Cómo cambió este diseño y se va a volver algo quizás tan llamativo y tan icónico Y tan reconocible como lo fue el notch en modelos anteriores Tenemos también el nuevo procesador A16 que mejora el tema de rendimiento Mejora también la autonomía Es un procesador basado en la fabricación de 4 nanómetros Así que con esto vamos a ver mejoras en este sentido Tengan esto en cuenta que el iPhone 14 Pro y Pro Max es el único que recibe el A16 Tanto el 14 como el 14 Plus Como les comentaba siguen con el A15 del año pasado La pantalla también es ahora más brillante Llega hasta 2000 nits para verla durante el día Y ahora tenemos una implementación de Always On Display Es decir, la pantalla se permanece encendida en todo momento Refrescándose a 1 Hz para consumir lo menos posible de batería Pero a diferencia de las versiones de Always On Display en Android Que las tenemos hace muchísimos años Acá casi toda la pantalla permanece encendida como si fuera el Apple Watch Podemos poner una foto por ejemplo Y la foto permanecerá visible Incluso teniendo la pantalla apagada del teléfono Esto no lo habíamos visto antes en Android En Android básicamente se muestra un cuadradito pequeño Con información para no consumir batería Pero la tecnología utilizada acá en el iPhone 14 Pro y Pro Max Es totalmente diferente Y nos permite mantener toda la pantalla ligeramente con contenido Con fotos, con widgets, etc El iPhone 14 Pro Max y el Pro también traen un nuevo sensor de 48 megapíxeles Que es el primer incremento grande en megapíxeles en el iPhone Lo cual le va a permitir al sensor principal Que también es más grande por cierto Hacer un Zoom 2X Para tener una foto y mayor variedad de posibilidades fotográficas Antes teníamos el 0.5, 1X, 3X Ahora tenemos el 0.5, 1X Que es equivalente a 24 milímetros 2X que es como un 48, un 50 milímetros Que es ideal para retratos Y el telefoto que es 77 milímetros Así que tenemos mucha más libertad fotográfica Aprovechando este sensor de 48 megapíxeles Para obtener este 2X Que es un Zoom digital Pero que nos va a botar una foto de básicamente 12 megapíxeles Así que en teoría no estamos perdiendo calidad La Ultra Wide también ha mejorado No sabemos cuánto porque es un preview nada más Pero sí puede aceptar mayor cantidad de luz Así que vamos a tener mejores fotos Sobre todo para el tema macro Y en video por fin el modo cinemático Llega a 4K, 30 cuadros y 24 cuadros por segundo En la generación anterior en el iPhone 3 Estábamos limitados a 1080, Full HD 30 cuadros por segundo Ahora tenemos 4K 30 y 4K 24 cuadros por segundo Y también por supuesto el modo de acción Del cual comentamos en el iPhone 14 Ahora ambos equipos también tienen el tema de detección de choques Cuando el iPhone se sienta que nos hemos chocado Porque tiene sensores, acelerómetros Que detectan este impacto súbito Puede llamar automáticamente a emergencias Para que nuestros contactos También para que sepan que nos hemos accidentado Y otra cosa muy importante Es que ambos equipos cuentan con una conexión satelital De emergencia Si nos perdemos Si tenemos un accidente en medio de la nada Donde no hay señal telefónica Vamos a poder conectarnos a un satélite Para poder mandar un mensaje de ayuda o de socorro Esto está activado solamente en Estados Unidos y Canadá De momento Pero esperemos que se multiplique y se replique en todos lados Porque me parece súper útil El tema de poder pedir ayuda en lugares remotos En donde no hay señal Y en Perú hay un montón de estos sitios En donde realmente no tenemos señal Cuántas vidas se podrían salvar de esta manera Precioso el iPhone 14 Pro empieza desde 999 dólares Pro Max desde 1099 dólares No han variado los precios Se mantienen igual Pre-orders desde el 9 de septiembre Y van a ser distribuidos el 16 de septiembre Así que falta poquito AirPods Pro 2 No hay muchos cambios estéticos Pero si tenemos algunos cambios en calidad de sonido Tenemos un nuevo procesador H2 Que mejore el ancho de banda Y potencialmente va a traer mejor calidad de audio En estos AirPods Pro 2 Lo que me interesa mucho Es que tenemos mejor cancelación de ruido Según Apple Cancela el doble de ruido Que en la generación anterior Tenemos nuevos controles Ahora tenemos un control táctil Para el volumen Que tocamos el borde de los audífonos Esto ya funcionaba en los FreeBuds de Huawei Pero me gusta que lo hayan implementado En los AirPods Porque hasta ahorita no había una manera sencilla De controlar el volumen A menos que lo haga con el Apple Watch O hablándole así Y la verdad nadie quiere hablarle así Pero básicamente se mantiene el mismo precio 249 dólares Estéticamente se ve igual La batería parece que sigue siendo la misma Y ahora podemos cargarlo también Con el cargador del Apple Watch Cuando queremos darle un poco de más de energía A nuestros AirPods Pro 2 Ah, batería por cierto Ahora son 8 horas de uso continuo En nuestras orejas Y un total de 30 horas Utilizándolos con el case El Apple Watch 8 Trae nuevos sensores Uno que nos permite saber más sobre el tema Del periodo de ovulación Por los sensores de temperatura También tenemos unos sensores Que nos permiten tener el crash detection O la detección de choques Pero estéticamente se mantiene casi igual La batería también ha mejorado ligeramente Ahora tenemos un modo de low power O ahorro energético Pero esto está disponible Desde la serie 4 de Apple Watch Así que en ese sentido Si tienes un Apple Watch antiguo Lo vas a poder activar Lo interesante es que se presentó El Apple Watch Ultra Un nuevo reloj Que está a 800 dólares El mismo precio Que el iPhone 14 Pero esto está pensado En deportes extremos Es un reloj sumamente resistente A profundidades Puedes hacer scuba diving Con el reloj Puedes irte a No sé Escalar el Everest Puedes irte a A múltiples lugares Y hacer muchas cosas Lo que sí me gustó mucho Es el diseño Se ve espectacular Tenemos una nueva pantalla Mucho más grande 49 milímetros de diámetro Se ve mucho más angular Era el Apple Watch Que todos queríamos ver rediseñado Pero nuevamente Está reservado Para el modelo Pro Que está a 799 dólares Todos vienen con celular Y Wi-Fi Es decir Puedes activarlo Con un plan de datos celular Pero ya básicamente No hay una opción Solamente Wi-Fi 799 dólares Lo repito Porque me asustó bastante el precio 60 horas de batería Y básicamente tenemos un botón de acción Que es personalizable Aparte de los botones Típicos Que están en la corona Y el botón del Apple Watch El side button Tenemos uno que podemos personalizar A lo que necesitemos Ok Cuando se trata de eventos de Apple Debo decir que este estuvo un poco aburrido Un poco soso No hubo muchas cosas Se sintió bastante robótico Hasta en las presentaciones Y los iPhones Han sido una actualización Un poco sosa No ha habido ningún momento Wow Un wow factor Salvo esta negatividad Que ha resaltado El tema O el hecho De que ahora los iPhones Solamente Utilicen E-SIM El tema fotográfico Por supuesto Lo vamos a tener que evaluar Con el teléfono en sí Las demostraciones Se veían bonitas Pero Es una cosa que tenemos que ver En vivo Y en directo Pero no ha habido Ningún salto Grande Un salto dramático Digamos Como años pasados Y la presentación Nuevamente Siendo honesto Estuvo algo aburrida Yo me estaba quedando Un poco dormido Se sintió un poco Robótica Creo que faltó un poquito De Craig Federighi Ustedes saben que Él es el presentador De Mac Que siempre Le mete un poco De chiste A todo el tema Pero bueno Esas son mis impresiones Y este es el resumen Entonces del evento De Apple El día de hoy Espero que les haya gustado Este resumen No se olviden de suscribirse Al canal Unas a Patreon Gracias a todos los Patreons Que hacen posible Esta creación de contenido Siempre estamos haciendo sorteos Contenido Tratando de hacer contenido exclusivo Pero todavía no termino De ordenarme un poco las ideas Y nada Voy a tratar de hacer más videos De YouTube También no quiero dejar Ni abandono Pero a veces Redes sociales Consumen tanto tiempo Que cuesta trabajo Volver a YouTube Tal y como se debe Pero les prometo Que voy a traer más contenido Para esta plataforma Así que suscríbanse Si es la primera vez Que están por aquí Y ya nos vemos Muy próximamente Yo soy Arturo ¡Chau! También quiero agradecer A los Patreons Porque es gracias A ellos que se sigue Generando contenido Para este canal de YouTube Si quieres colaborar Con el contenido Por favor Anda a Patreon.com Slash Arturo Goga Únete Y puedes participar En sorteos Acceder a artículos Especiales Contenido exclusivo Solamente Para esta comunidad Así que anda Patreon.com Slash Arturo Goga Ahora sí Continuemos con el video ¡Gracias!